Bueno, ¿qué tal? Acaban de revelar que la reina Isabel de Inglaterra fue quien le ordenó a la princesa Diana que se divorciara del príncipe Carlos y que no fue una decisión de la pareja en sí, fue un dedazo de la reina. Una biografía sobre la monarquía británica asegura que la reina le dio el ultimátum a Diana a través de una carta inmediatamente después de aquella famosa entrevista, aquella entrevista escandalosa en el 1995 cuando Diana reveló que desde hacía años ella vivía en un matrimonio de tres porque Carlos mantenía una relación con su amante Camila Parker Bowles. Un año más tarde Carlos y Diana firmaron el divorcio y Carlos después se casó con Camila y ya sabemos que pasó tristemente con la princesa Diana. Ahora les tengo algo muy, muy espectacular y es que el certamen Miss Universo se va a presentar por Telemundo. Estamos felices con la noticia y estamos apoyando a nuestras candidatas latinas para que una de ellas se lleve la corona. Hoy está aquí conmigo en el estudio Zuleika Soler que es Miss El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí presente en el programa de Al Rojo Video. Bueno, tienes nombre de Miss Universo, Zuleika, como Zuleika Rivera, la ex Miss Universo puertorriqueña. Exactamente, ya desde reina nací como reina. De verdad que sí. Y tengo entendido que tú te has criado aquí en los Estados Unidos. Así es. Hablas el inglés a la perfección. Así es. Tu papá puertorriqueño, tu mamá salvadoreña. Ajá, y nací y me crecí en el estado de New Jersey. En New Jersey. Ajá. Bueno, este año hay muchas candidatas que son criadas aquí en los Estados Unidos. Sí, es muy común. Y que hablan español muy bien. Es muy común, pero gracias a Dios mis padres vinieron a los Estados Unidos, de El Salvador y Puerto Rico, así que por eso se manejan los dos idiomas. Bueno, ella también maneja un tercer idioma, que es el idioma de la tecnología. Ajá. Porque así de guapa como la ven, tiene un cerebro espectacular, porque ella, tú te encargas de que cuando las personas compran coches de lujo, explicarles cómo funcionan todos los paquetes tecnológicos. Exactamente. Que eso es complicadísimo. Porque hay muchas personas que compran los autos y luego no saben qué hacer con ellos. Y hoy en día son muy avanzados, hay mucha tecnología, entonces hay que explicarle todos los detalles. Bueno, y me encanta, me encanta que aparte de eso, también tienes un gran corazón. Gracias. Ella es una artista, tiene una gran habilidad para las artes plásticas. Exactamente. Y tú ayudas a niñitos, explícame, ¿a qué niñitos tú ayudas? Son niños que han pasado por momentos difíciles y tratar de ayudar a estos niños a través del arte para que se puedan abrir su creatividad y tener una esperanza para un mejor futuro. Y es algo que, es algo personalmente me hace sentir feliz y por eso es que lo hago. Quería hacerte una pregunta, me imagino que a través de estos niños muchas veces y de su arte, ellos expresan cosas que a lo mejor son controversiales, como que son víctimas de abuso, como que tienen carencias muy grandes, ¿no? Sí, sí, es muy común, pero la idea es que estos niños se sienten bien a través del arte porque tratar de sacarles de esa mentalidad que no pueden seguir una vida exitosa. Bueno, me encanta y te deseo una gran suerte. Muchas gracias. Tienes todo para hacer la inteligencia, buen corazón y por supuesto el respaldo de todo El Salvador que te va a echar muchas porras el 8 de diciembre, que es el día del concurso, va a ser una transmisión desde Atlanta y Telemundo es la casa de Miss Universe. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.